Dame tiempo para demostrarte Es necesario que me creas Indispensable que lo entiendas Dame tiempo para demostrarte Dame tiempo a que te vean conmigo Que sepan que no somos solo amigos Dame tiempo para demostrarte Si tu supieras en la santa Cariño tengo mira para darte Dame tiempo para demostrarte Tu para mi, tu para mi Eres la reina de conquistarte Dame tiempo para demostrarte Y debes saber que me amarga también No poder confesar que te quiero Dame tiempo para demostrarte Para decirte en el oído Cuanto quisiera yo amarme Ja, ja, ja No poder confesar Ya, me puedo confesar ¡Gracias!